A ver, os cuento así un poco por encima, grabando el episodio no sé qué ha pasado, que ha petado el programa de grabación o lo que sea y no sé, he perdido un trozo del vídeo, digamos. La cámara evidentemente está grabada, entonces vais a ver mi cámara, vais a verme a mí hablando evidentemente y bueno, no vais a poder ver el gameplay durante ese tiempo, pero bueno, pues por lo menos vais a saber más o menos lo que está pasando, ¿no? Son los cinco primeros minutos, a partir de ahí ya sí recupero el gameplay porque ocurre ese error, ¿no? Lo que pasa es que ha petado el programa y no me ha guardado lo que había grabado hasta entonces, ¿no? Entonces bueno, pues peta el programa, vuelvo a empezar a grabar y a partir de ahí pues sí que veis ya de nuevo el gameplay y todo, ¿no? Así que nada, lo siento mucho, pero es que qué queréis que haga, ha petado el programa, no puedo hacer mal, no es culpa mía. En fin, os dejo con el vídeo y bueno, pues lo que digo, ¿no? Son más o menos los cinco primeros minutos, ¿vale? Lo que no tiene gameplay y ya a partir de ahí sí. Así que nada, si queréis empezar a verlo desde ahí, pues adelante. Nada más, espero que os guste el vídeo y nos vemos en la próxima. ¿Y qué? Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar, un momento, un momento, vale, creo que iba mejor, creo que iba mejor la cámara, bueno, vamos a continuar, ¿vale? Estamos en enero, estamos en el mercado de invierno y bueno, pues estamos haciendo un mercado interesante, ¿no? A ver, estamos fichando jugadores para el futuro, ¿no? Es lo que estamos haciendo básicamente en este mercado. Tenemos una oferta de cesión de Ashraf, el ha aceptado, se va a ir al Leverkusen cedido. No sé si irse al Leverkusen es la mejor idea. Tendría que haber mirado antes el equipo, bueno, porque mirad ahora, ¿no? Una oferta de cesión por un Pamecano del Tottenham, a ver, la idea no es mala, pero el Tottenham... No, no tengo esa idea, es que el Tottenham va a jugar lo mismo o menos que lo que va a jugar en mi equipo. Ahora es el Dormo, ¿eh? Que se interesa, vamos a ver, voy a ceder al Pamecano, si me llega una oferta de un equipo de menor categoría, ¿no? Llega la Copa, llega la Vuelta contra la Real Sociedad en la ida, el equipo suplente estuvo bien. Y vamos a repetir, vamos a repetir con el equipo suplente, pero vamos a ir un poco a lo que viene a ser aguantar un poco el resultado. Nacho no está, Nacho no está, y tenemos dos opciones, que juegue Vallejo o que juegue Varane. Pamecano va a entrar por Nacho, Pamecano va a debutar, sí, me parece correcto, y creo que lo mejor es que juegue Carvajal. La otra opción es poner a Vallejo de lateral y a Varane de central, pero bueno, puede jugar Carvajal, yo creo que puede hacerlo bien. Lucas Silva va a entrar por aquí, por el banquillo, y vamos a ir a aguantar el resultado, yo creo, ¿eh? Vamos a poner el doble pivote este que tanto nos gustó el otro día. Este doble pivote de Marcos Llorente Casemiro. Y podríamos, podríamos hacer otra cosa. Estoy pensando, estoy pensando cómo podríamos plantearlo. Podríamos plantearlo incluso con dos puntas, quitando ceballos. No lo sé, vamos a intentarlo así. Yo creo que así podemos jugar bien, tío. Se queda Kovacic fuera, cosa que no me termina de gustar, pero yo creo que así podemos ir bien, ¿no? Defensivamente nos vamos a cubrir con el doble pivote de Marcos Llorente Casemiro. Y adelante, pues bueno, ceballos va a estar conectando el ataque, ¿no? Ese ataque de Dolberg, Lucas. Y por supuesto, Marco Asensio. Vamos a ver qué tal nos va con esta formación, con este equipo, contra la Real. Tenemos un 2-0 de la ida, somos resultados. Pero bueno, podemos intentar marcar alguno que otro más, ¿no? Un gol ya aquí en la vuelta. Nos beneficiaría muchísimo. Buen robo ahí, Dolberg, que se quedaba solo contra Rulli. Y no ha conseguido definir bien. Ojo, de nuevo ahí, parecía que iba para jugada peligrosa, pero lo han cortado. Saca bien ahí Kepa y el balón que se va para saque de banda. Sigue atacando a la Real, no. No sigue atacando. Y ahora sí, ahora se ataca de nuevo. Es Vela, 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 que la pone para Bautista. Es saque de puerta, ha tirado fuera. Y menos mal, va a sacar Kepa, nada. Saca Kepa y acaba la jugada. Vale, estamos aquí de nuevo. Parecía que le llegaba a Dolberg, ha tirado Lucas y le ha sacado Rulli, creo. Sí, es corner y, ojo, ojo, le llega de balón ahí. No sé, han pasado muchas cosas rápidas. Pero no ha acabado en gol. Es lo único que hemos visto, claro. Rebote, vale, rebote fuera de juego. Rebote fuera de juego. Vale, 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 bien. Bueno, bien no. No se han marcado aunque haya sido en fuera de juego, han marcado. Mejor si no lo hubiesen hecho. Como ahora, ahora sí lo han hecho. Bautista marca y se pone la Real 1-0. Oye, con otro gol la Real me empata la eliminatoria. Y tampoco la Real está haciendo tanto, eh. La Real no está haciendo tanto. No está haciendo tanto. Ahí pone que estamos iguales en tiros, pero jugadas peligrosas no hemos visto, casi. Vallejo 5. ¿Qué hago contigo, Vallejo? Te cambio. ¿Qué hago contigo, crack? ¿Qué hago contigo, crack? Podría sacar a Lucas Silva y ya... Bueno, a ver, eso lo vamos a ver en función de cómo avanza el partido. De momento vamos a seguir así. Pero podría salir Lucas Silva. Podría salir Varane. Y podríamos aguantar un poco más el resultado todavía. De momento no voy a perder tiempo, ni voy a hacer nada guarro, porque creo que podemos ganar el gol de Bautista. Gol de Bautista. Tiene los mismos tiros que nosotros, casi. Pero ellos han metido goles y nosotros no. Estamos 2-0 perdiendo. ¿Qué mierda es esta, tío? Párate, párate. Me ha saltado un aviso de Movicend, de que la resolución de pantalla, no sé qué, toca aquí para detener la grabación. ¿Cómo que detener la grabación? Pero la grabación se ha detenido, no se ha detenido. No lo sé, tío. ¿Qué hace Movicend? ¿Por qué? ¿Qué resolución de pantalla? Si yo no he tocado nada. ¿Por qué hacéis esto, tío? En serio, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Lo voy a grabar. Vale, parece que estoy grabando otra vez. No sé si estoy grabando otra vez. Esta es la plantilla de la Real, no sé por qué estamos aquí. A ver, quiero darle a la plantilla del Madrid. Hola, buenas. Vale, gracias. Me he metido en mi plantilla. De verdad, tío, no entiendo nada. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No sé por qué se ha parado la grabación. No entiendo nada, en serio. No entiendo nada. Bueno, estamos 2-0 perdiendo. Y ahora mismo necesitamos un gol para pasar la eliminatoria. Con un gol, la Real tendría que marcar 2. Nos metemos en el 78 y hay córner. A ver, quiero ver el córner. No jodas. Ah, pues no para Meccano. Gol de Dolberg. Vamos ahí, tío. Bien. O para Meccano poniendo un córner. Que alguien me explique eso. Casemiro. Casemiro, no. Carvajal. No sé por qué he dicho Casemiro. Carvajal está bastante cansado. Vamos a poner a Vallejo de lateral. Y vamos a poner a Varane. Ese va a ser un cambio. Y otro cambio podría ser... Lucas Silva por Casemiro. Que tiene tarjeta. Y se puede buscar un problema aquí Casemiro. Lucas Silva no sé si tiene nivel ahora mismo para jugar en este partido. De hecho voy a poner a Kovacic. Voy a poner a Kovacic porque no sé yo si ahora mismo Lucas Silva está preparado para jugar un partido así. Y por último podríamos sacar a Isco por ejemplo aquí en banda. Me gustaría sacar a un jugador de banda. Pero me he dado cuenta de que no tengo a nadie en el banquillo. Porque Vinicius se ha lesionado. Si Vinicius estuviese, pues Vinicius habría sido el cambio en vez de Isco. Es lo que hay. Ya no podemos hacer otra cosa. Estamos en los minutos finales y estamos aguantando un resultado que es malo. Pero que nos clasifica. O sea, ataca a la Real y es corner. Tiene que marcar dos goles la Real. Vuelvo a repetir. Así que yo diría que estamos ya prácticamente clasificados. Saque de puerta. Vamos a intentar empatar, ¿no? Vamos a intentar empatar, tío. Menudo saque de quepa. Menudo saque de quepa. Y vuelve a ser corner. Tres minutos de descuento. No van a empatarme ni de coña. Pero puede marcar el tercero. Puede marcar el tercero. No sé si lo van a hacer. Sigue atacando a la Real. Sigue atacando a la Real. Sigue atacando a la Real. La sacamos. Perfecto. Y Ceballos que pierde ahí un balón que no debería haber perdido. Dolber que la pone para Asensio. Asensio que va a llegar. Y es corner ahora para nosotros. Tenemos ahí una ocasión de empatar el partido. Gol de Asensio, tío. Gol de Asensio, tío. Así sí. Así sí, joder. Pues empatamos el partido en el minuto 93. Y bueno, tío. Pues hemos mejorado, evidentemente, ¿no? Hemos pasado un 2-0 a un 2-2. Evidentemente hemos mejorado, ¿no? Y el equipo B ha sabido reponerse, ¿no? Ha sabido reponerse muy bien. Eso sí, ha costado, ¿eh? Ha costado pasar. Ha costado pasar. El partido de vuelta fue cómodo, tío. Fue cómodo, un 2-0. Fue un buen resultado. Y en este, pues, hemos empezado con un 2-0 en contra. Y casi, casi nos echa a la real. El que sí ha echado, el que sí ha sido echado, mejor dicho, ha sido el Barça. El Betis se carga al Barça. Y ahora mismo quedamos Atlético de Madrid, Betis, Real Madrid y Sevilla. Joder, dos equipos de Madrid y dos de Sevilla. ¿A que tocan dos derbis? ¿A que las semifinales son dos derbis? Pues no, mira. Pues mejor, mejor. Nos ha tocado el Betis. Nos ha tocado el peor, evidentemente. Vale, nos ha tocado el Betis, que es el peor, como digo. Pero cuidado que la vuelta es fuera. La otra eliminatoria es Sevilla-Atlético de Madrid. Y si pasamos la eliminatoria con el Betis, oye, nos metemos en la final de Copa. Que no está ni tan mal, ¿eh? Y las semifinales son ya. Porque la Ida se disputa el 31 de enero y la vuelta es una semana después. Las semifinales son ya, ¿eh? Cuidado. Especulaciones de traspaso de Nacho. Escucharemos las ofertas por el jugador. Voy a ser sincero. Hemos fichado para Mecano para que Nacho se vaya. Nacho, no sé qué le ha pasado en esta serie. No sé, ha estado todo el tiempo lesionado. Sigue lesionado. No sé qué le pasa a Nacho en esta serie, tío. Es que apenas ha podido jugar. En fin. Partido contra el Girona. Y después la Copa. Y después la Copa ya. Porque es que la Copa es ya. Vale, partido contra el Girona y después la Copa. Vamos a seguir con las rotaciones. Sé que estamos en semifinales. Sé que igual debería guardar al equipo titular para la semifinal contra el Betis. Pero yo creo que el equipo suplente es capaz de hacerlo. Tío, se ha cargado la Real. La Real en potencial. Y seamos sinceros, es mejor el Betis. Vale. Yo soy muy del Betis, eh. A mí me gusta muchísimo el Betis. Pero. Siendo sinceros. En potencial. La Real es mejor equipo. Y eso es un juego. Recordad eso. Así que yo creo que si el equipo suplente ha sido capaz de superar a la Real. Creo que vamos a ser capaces de superar al Betis. Nacho siga lo suyo. Que es estar lesionado. Y ahora mismo no tenemos un lateral derecho sustituto. Del señor. Del señor Carvajal. Así que le tocará jugar a Vallejo. No sé si hemos hecho bien en ceder a Craft, eh. No sé. No, no estoy, no estoy seguro. Casemiro está afuera. Vamos a poner a... He puesto a Marcos Llerente. Podría poner a Kovacic. Pero no, no. Vamos a poner a Marcos Llerente, vale. Por si hace falta algo de contención en la segunda parte. Y voy a quitar a Nacho. Voy a quitar a Nacho. Venga, voy a poner a Kovacic por Nacho. Y ya está. Vinicius sigue con la recuperación. Porque no está a tope de forma aún. Y Nacho igual, tío. Lo de Nacho, de verdad. Es que me tiene... Me tiene que, no sé, tío. Rotuna en el muslo. Unos días. Unos días. Pero ¿cuánto tiempo llevas lesionado, Nacho? Hijo mío. ¿Cuánto tiempo llevas, Nachito? En fin. Vamos a... No sé si he cargado las tácticas. Creo que sí. Creo que sí. Pues ya está. Girona-Real Madrid. Vamos a intentar seguir ganando en Liga. Y... Para ello, pues bueno. Toca marcar goles. Toca ganar a Girona, tío. Hay que seguir sumando de 3 en 3 para estar arriba, tío. Que ahora mismo estamos arriba. Pero si queremos seguir arriba, tenemos que seguir ganando, evidentemente. Ahí ha sido falta. Y de amarilla. Y ojo que es falta de la frontal. Corner. Corner. En este juego las faltas sí son peligrosas. En la vida real, no. Porque las suele tirar Cristiano y van fuera, pero... Aquí sí son peligrosas. Se ha marcado Benzema en el corner. 0-1. 0-1. Minuto 4, eh. Bastante pronto ese gol de Karim Benzema. Y venga, vamos a seguir. Isco es ahora el que marca. Madre mía, qué gol, ¿no? Qué gol ha metido Isco, ¿no? Bastante bien, tío. Bastante bien. 2-0. 0-2, mejor dicho. Y seguimos a lo nuestro. Falta de nuevo. Y como he dicho antes, las faltas son peligrosas en este juego. Ha parado el portero, ha parado el portero. Pero bueno, Cristiano aquí es más peligroso que la vida real. Clarísimo. Clarísimo, muy claro. Seguimos atacando. Nueva tarjeta y roja. Roja para el Girona, madre mía. El Girona no sabe por dónde le están viniendo. No sabe el Girona por dónde le están viniendo. Tres faltas ha tenido Cristiano y no ha metido ninguna, eh. Raro. Raro para ser el fútbol manager. Bueno, ha marcado Ramos y decía ahí que ya 28 partidos sin perder, eh. Oye, 28 partidos sin perder. Cuidado, eh. 28 partidos sin perder. Antes con la Real hemos estado a punto de perder y no lo hemos hecho al final. Ha marcado en el 93 Asensio, ¿no? 0-4 ha marcado Cristiano. Esto está siendo... Esto está siendo un escándalo, ¿no? Ha sido falta. Pues no sé de quién ha sido a falta. De Portu. Bueno, sí, ha sido a falta del Girona otra vez. Cristiano, gol de Cristiano. No sé qué lo estaba diciendo. Lo estaba diciendo. Ha fallado tres faltas. No iba a fallar más. Es que ha fallado tres faltas. No iba a fallar más, tío. Estamos destrozando al Girona, eh. Estamos destrozando al Girona. 0-5. Están con uno menos. No paramos de tirar. No paramos de llegar. Y 0-5 la primera parte. 0-5 la primera parte. Bueno, eh... Quería mirar... Da igual. Iba a mirar los números de los jugadores. Da igual, tío. Creo que no hace falta mirar nada con este resultado. Bueno, 0-5. Estamos ganando al Girona. Y lo que queda. Otro libre directo. Otra falta más. O no ha sido falta. No sé qué ha sido. No sé qué ha sido, pero el jugador ha parado. A ver, seguimos ahora atacando. Falta otra vez. Joder, no puedo evitar reírme. Porque es que estamos destrozando al Girona, tío. Ahora la segunda parte está costando el tema del gol. Pero aunque sí es que mirad, es que no son capaces de hacer nada, ¿no? Sacamos algo. Yo creo que no voy a hacer ni cambios, eh. Estoy pensando, no voy a hacer ni cambios para mantener a los suplentes frescos para la partida contra Betis, que va a ser muy importante. No voy a hacer cambios. Van a jugar los 11 titulares todo el partido entero. Y nada, si marca algún gol más bien. Y si no, pues nada. La verdad es que da igual. Con este resultado. A mí me da igual que marque más goles o no. 0-5, normalmente cuando el resultado está así en la primera parte, ya en la segunda, tío. El equipo se relaja muchísimo, ¿no? Ha tirado al palo, creo. Ha tirado al palo y no sé quién ha sido. Si ha sido Porto. No lo sé, pero ha tirado al palo y podría haber sido gol. Perfectamente. Bueno, va a ser córner para el Girona. Va a ser la jugada que cierra el partido y... Parece que vamos a cerrarlo con la portería 0. Oye, eso es bueno. Eso es bueno, vale. Hemos goleado y además hemos conseguido acabar con la portería 0, ¿no? 0-5, victoria. Hemos ganado el partido en la primera parte, ¿no? En la segunda apenas hemos creado ocasiones. Y bueno, Girona que está penúltimo. Está penúltimo con 16 puntos. Último está Getafe. Bueno, Girona que huele a descenso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí en el juego huele a descenso muy fuerte. También el Getafe. En fin. Está a dos puntos realmente de la salvación, ¿eh? Lo hemos visto ahí, pero... Después de esta primera parte que hemos hecho, yo creo que... Les queda mucho por mejorar. Bueno, aquí me dice que Lucas Vázquez es un jugador que habrá que vigilar de cerca. Pues sí. Y ahora, nueva oferta de cesión por Pamecano del Manchester United. Están pesados, tío. Yo Pamecano, por ejemplo, a ver, al Betis, por ejemplo. Que me he enfrentado antes al Betis. Antes no, que me voy a enfrentar ahora al Betis. Pues es un equipo al que cedería yo a Pamecano. O al Girona. Pero tío, no voy a ceder a Pamecano, Manchester United. ¿Estamos tontos? Están muy tontos. Bueno, hoy es el último día del periodo de fichajes. Y hoy es la ida de semifinales de la Copa. Y la ida de semifinales es la que nos vamos a enfrentar al Betis. Como ya hemos visto antes, como ya venimos avisando. Y vamos a ver qué once juega este partido. Nacho sigue con su misteriosa lesión. No sé qué le pasa a Nacho. Nadie sabe lo que le pasa a Nacho. Pero Nacho no puede jugar, evidentemente. Va a jugar a Pamecano. Y no sé si va a jugar Carvajal o voy a poner a Vallejo de lateral. Lo digo muy en serio. De hecho no, voy a poner a Ramos. Voy a poner a Ramos y va a jugar Vallejo de lateral. Voy a poner a Ramos y no ganan. Vamos a ir en serio. Que es una semifinal. Vamos a ir en serio, que es una semifinal. Vamos a poner también en el banquillo un jugador de banda. Que va a ser Vinicius, que está ya recuperado. Voy a quitar, yo creo, a Kroos. Porque si necesito algo, no va a ser Toni Kroos el jugador al que necesite. Si necesito algo, ese algo va a ser Isco. O ese alguien, mejor dicho, va a ser Isco. Vamos a cambiar el once. Vamos a jugar con el 4-4-2 con el que destrozamos a la Real. Y con el que destrozamos... ¿A quién fue en la anterior eliminatoria? Al Villarreal, ¿no? Al Villarreal, sí, efectivamente. Vamos a poner ese 4-4-2 con el que reventamos a estos equipos, ¿no? ¿Quién tiene que jugar ahí? Y Borja. Ahí tiene que jugar Borja, ¿vale? Y vamos a probar qué tal va esto. ¿Vale? Vamos a ver qué tal va esto contra el Betis en la semifinal. El Betis va a ir a por todas. Nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a ir así. Nos falta un lateral derecho puro. Pero viendo el rendimiento que dio Carvajal en el anterior partido contra el Real, pues no sé yo qué decirte. Sinceramente, sinceramente, vamos a ser muy sinceros. Carvajal estuvo flojo. Carvajal estuvo flojo. Y vamos a confiar ahora en Vallejo. Y en Ramos, como central. Vamos con este equipo, un equipo bastante ofensivo. Pero es un equipo que ha funcionado bien. Es un once y un... Un... Una formación. Que ha funcionado muy bien. Y vamos a intentar que siga haciéndolo. Vamos allá. La copa de los suplentes. Semifinales contra el Betis. Y de momento... Que va Vallejo. Va Vallejo. Madre mía, que carrerón de Vallejo, ¿no? Buena carrera de Vallejo. Que no ha acabado en nada, pero... Pero, oye, hay que reconocerle esa carrera que ha dado. Vale. De momento, dos tiros. Uno al Betis. No hay tiros a puerta. Primera ocasión. Ahí va. Ahí vamos. Falta. ¿Quién le pega aquí? Dolberg. Dolberg el rebote casi llega. Ha sido fuera de juego, creo. Ha sido fuera de juego, creo. Bueno, ahí va... No sé quién iba. Ceballos. Gol. Gol de Asensio. Gol de Asensio. 1-0. Nos ponemos por delante en la semifinal. Bien, tío. Bien, 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 bien. Y estamos haciendo lo que queríamos hacer. Arrasar es lo que queríamos hacer. Gol de Borja Mayoral. 2-0. Estamos arrasando. Vamos a arrasar, tío. Este once debería haber jugado a la vuelta contra la Real, ¿eh? Este once debería haber jugado a la vuelta contra la Real. Madre mía, ¿eh? Madre mía, qué escándalo, tío. 24 minutos. 2-0. Siete tiros. Cuatro a puerta. El Betis no ha llegado. El Betis no ha llegado. Es que este once... Ahí ha estado a punto de marcar Dolberg, ¿eh? Ha estado a punto de marcar Dolberg. Que quiere su gol. Quiere su gol. Y... No sé si lo va a encontrar, pero quiere su gol. Quiere su gol. Y no sé si lo va a encontrar, como digo, pero lo va a luchar. Eso está claro. Bueno, el Betis ha tenido alguna llegada ahora al final. Pero el 2-0 no es mal resultado, ¿eh? El 2-0 no es mal resultado. Y tenemos para agitar el partido después. Tenemos a Vinicius. Tenemos... Tenemos a Isco. Tenemos cosas para agitar el partido después si hace falta. O, por el contrario, si tenemos que aguantar el resultado. No vamos a ir a aguantar el resultado porque estamos en casa y estamos ganando. Vamos a ir a por más, evidentemente. Yo creo que Casemiro, Marcos Llorente pueden actuar más en el partido de vuelta, ¿no? Pero ahora tenemos que seguir buscando goles. Ahora tenemos que seguir buscando goles. Es que mirad la que le estamos dando. Le estamos dando un repaso al Betis con los suplentes. Vamos a ver qué podemos hacer. Dolberg, 6 de valoración. Dolberg, 6 de valoración. Quizás es momento de cambiar el esquema. Vamos a probar. Vale, esto es cuestión de ir probando. El 4-4-2 ha funcionado bastante bien, pero Dolberg está cansado. Y tenemos a Isco que puede revolucionar esto un poco, ¿no? Yo no tocaría ahora mismo nada. Me gustaría sacar a Vinicius, pero Vinicius a banda cambiada va un poco flojo. Bueno, venga, vamos a poner a Vinicius. Vamos a poner a Vinicius a banda cambiada a ver qué tal va. Esto es un poco prueba. Esto es un poco prueba. No sé si una semifinal de Copa es el momento ideal para probar cosas, pero las vamos a probar. Las vamos a probar igualmente. Vinicius ha entrado por la derecha. Asensio va a seguir jugando a la izquierda. Y vamos a jugar con media punta y delantero. Borja, Isco. Vamos a ver si conseguimos un tercer gol ahora al final, tío. Sería muy bueno, ¿eh? Encajar parece que no lo vamos a hacer. Parece. ¿Vale? Pueden pasar ahora cualquier cosa. Nos podemos poner 2-3. Pero parece que no vamos a encajar goles. Lo suyo sería marcar otro más. Es el Betis el que ataca. Vale, para bien quepa, bien, para bien quepa. Y menos mal que para bien quepa. Vuelve a tener el balón el Betis. No consigue nada. Va a sacar Vallejo. Vale, falta. Falta de Javi García. Y amarilla. La va a poner Vallejo. No consigue nada ahí. Cuidado la contra del Betis. Para bien la contra del Ceballos. Y aunque se lleve la tarjeta. Vale. Ha parado bien la contra. La tarjeta es merecida. Pero es una buena tarjeta. Está habiendo muchas faltas, eh. Está habiendo muchas faltas. Bueno, va Teo. Teo con Asensio. Asensio, falta. Fuera de juego, entiendo. Última jugada del partido. No me toquéis los huevos. Venga, balón largo. No llegan. Y acaba el partido. 2-0. Victoria. Y estamos más cerca de la final, ¿no? 5-2. 5-2. Sevilla 5. Atlético de Madrid 2. Pues bueno, parece que... Parece que tenemos rivales en la final, ¿no? Parece que ya conocemos nuestros rivales en la final. Porque, a ver... Tiene que ganar Atlético 3-0. Como mínimo. Hostias. Resultado bastante duro, eh. Resultado bastante duro. Este que se lleva el Atlético de Madrid, eh. Buah. El Atlético tiene un pie fuera de la copa. Y el Sevilla tiene uno dentro. Lo mismo pasa con nosotros y el Betis. Tenemos un pie dentro. El Betis tiene un pie fuera. Queda la vuelta. Queda la vuelta, realmente. El Sevilla quizá lo tiene más sentenciado que nosotros. Porque nosotros habéis visto antes. La Real se ha puesto 2-0 muy rápido. Y nos ha creado problemas. Pero yo creo que para el partido de vuelta. Si volvemos a jugar así. Con este 11, tío. Volvemos a arrasar ofensivamente. Y podemos conseguir un buen resultado. Y llegar a esa final de copa. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!